Compatritas, cibernatas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos al último video comparativo de Crónicas de un Fuchimán. En esta ocasión, aunque sí, seguiremos con el sistemita de lo que endo, ¿verdad? Quiero hacer un aviso, la verdad, de todos los videos comparativos, de los tres videos comparativos que voy a subir, este es el más importante para mí, ya que bueno, hace un año que egresé de la preparatoria y entré a la universidad. Así que, pues, para honrar, digamos, de alguna cierta forma, este acontecimiento, pues, este video comparativo será algo diferente, ya que compararemos compañeros de la prepa con los compañeros actuales de la universidad. Atentos a esto, ya que bueno, sí, estoy detrás de un personaje, el cual es el ajo y toda esa cosa, pero sinceramente, por muy personaje que sea, en esta ocasión, en este caso, habrán algunas cosas que sí son algo ciertas, que quizás no todos los compañeros de la prepa sepan, de hecho, hay cosas que voy a decir aquí que nadie sabe, pues, nada, solo me queda decirles que disfruten este video. Nos vemos, creo que la próxima semana o si no, entre las dos semanas, para los últimos dos videos del After Season de Crónicas de un Fuchimán, que son el Top 10 de los mejores momentos de Crónicas de un Fuchimán y el Top 10 de las Chicas Perfectas del Salón, así que, nos vemos, cuídense mucho y muchas noches y buenas gracias. ¡Atangana! Antes de comenzar, tenemos otros dos días. youtubers más en la lista. Primero, Charlie sería Dross, pero más que el personaje sería como Ángel David Revilla. Para los que no sepan, así se llama Dross, sería por su forma tan rebuscada de hablar. Y Ewan escarcha es whatever tomorrow porque... Bueno, los dos son igual de güeyes, lol, ahora sí mpcmos. Solo les avisaré que esta vez, Juan escribió el guión, así que probablemente todo lo que aquí diga sea verdad, y conste que lo escribió él, no yo. Primero las damas, según Juan, cuando empezaron las clases en el curso de inducción, a Sari Makes la veía como Diana Capetillo y a Mí Martínez sería Zuleima, ya que él las veía como que podían ser uña y mugre, lol, pero al enterarse que Sari ya no estaría con el grupo, y habiendo pasado los días y la convivencia con los compañeros fue aumentando, llegó a la conclusión de que Samantha sería Diana, la chica que más le gusta del salón pero que no lo sabe, y Siglali la morena cachonda y buena onda que a Juan le cae bien. Aunque la verdad las dos están cosables, pero una más que la otra. Ustedes saquen su conclusión de quién es, jajajajajaja. Siguiendo con las mujeres, todos conocemos a Lorna, sí, sí, la que se parece a Daniela Boss, pues bien, la personalidad de ella es fresa, digamos que a Juan no le cae muy bien pero la tolera, y aparte que está bien rica, así que de vez en cuando le gusta verla aunque casi no se hablen, y pues precisamente la que cumple con estas características es nada más y nada menos que Ileana Baeza, ya saben la sexy hater, la Dora la exploradora en etapa hormonal, jajajajajajajajajaja, pero la única diferencia entre Lorna e Ileana es que Lorna sí vale la pena, jajajajaja, pero ya hablando en serio, y esto lo digo en nombre de Juan, a Ileana se le extraña, en la uni Juan no tiene con quien discutir a gusto, obvio no es lo mismo discutir con un amigo que con una mujer, la neta es más divertido, a Ewan siempre le gustaba discutir con Ileana, tanto, al grado de llegar a sentir algo por ella, y esta vez es en serio, sin bronas, sin rostizarla, sin mamadas, Ileana, te extraño. Perdón, perdón, Juan te extraña, y la neta, ya dejándose de pendejadas, la razón por la cual empezó la disputa entre Juan y Baeza es porque Juan quiso platicar con ella, obvio con la finalidad de ligar o gustarle y ella se portó no muy amable con él. O al menos es lo que piensa Juan y ahí empezó todo, como sea, te quiero Ileana, te deseo lo mejor, y de antemano, me disculpo por todo lo que te dije, y quisiera algún día, sentarme a platicar contigo, tomarnos un café y platicar, la cita, está abierta. Perdón, eso lo dijo Juan, no yo, el ajo. Y hablando de niñas lindas, hay dos que en particular me caen bien, me encantan su forma de ser, muy tiernas, finitas, y en fin, me refiero a Wendy y a Gabby, ellas son casi iguales, casi el mismo modo de ser, son del mismo tamaño, y tienen una hermosura y una guapura en un pequeño envase, XD, cuando Juan conoció a Gabby vio exactamente la imagen de Wendy, ya que le hacía recordarla, y al contrario de Wendy, a Gabby no le caía mal Juan. Bueno, no le caía ni bien ni mal, sino todo lo contrario, porque déjenme decirles algo, la verdad pienso que la amistad de Juan y Wendy fue de las mejores amistades que Juan ha tenido, ya que empezaron mal, se caían mal el uno al otro, y al final terminaron siendo buenos amigos, de hecho, a diferencia de Ileana, a Juan le gustaba ver a Wendy enojada porque según él, la veía más bonita, y otra cosa, fue de las últimas y la única en enterarse que a Juan le gustaba, bueno, ya le gustaba desde antes, pero no encontraba la manera de decirlo, en fin, se puede decir que Gabby es la evolución de Wendy, incluso Gabby es la versión flanderizada de Wendy, busquenlo en Google. Ahora pasemos al lado masculino, solo nos concentraremos en los mejores amigos de Juan, porque el video se está haciendo largo, y el tiempo en internet nos lo cobran carísimo, LOL, ya pues, empecemos con Edgar Eliseo, la verdad por su color de piel se parece a Luis, hashtag, el negro, jajajaja, pero ya hablando de su personalidad, y su forma de ser, sería más bien como Andrés Juárez, los dos son medio mamones jajajaja, no piensen mal, de hecho los dos son chidos, y a los dos les gusta Lady Gaga, los dos se comportan casi igual, y me imagino que si los dos se conocieran y platicaran podrían hablar de Gaga, jajajajaja. Ahora pasemos con Charlie Charlie, él sería Ángel Mario, hashtag, el chelo, en fin, como saben en todo grupo de mejores amigos siempre tiene que haber uno que le guste el ejercicio, o sea, el mamado, y creo que Charlie cumple con ese rol, así que por eso sería el chelo. Edgar Rangel es muy buen amigo, la neta es chistoso, siempre te dice cualquier mamada que te cagas de risa, por más serio que sea el momento te hace reír, y se puede decir que es el mayor del grupo Soldiers, y en este caso, Alexis cumple con esas características, entonces Edgar es Alexis, y los dos tienen el mismo color de piel jajajajaja. Ahora, según Juan, aunque ellos son sus mejores amigos, siempre hay uno que destaca de todos, y ese es Marco Martinoli, la verdad él es un buen amigo, te ayuda en los momentos de los momentos difíciles, es responsable cuando hay que hacerlo y tiene mucha labia al hablar jejejeje, y en el caso de la prepa está Víctor, igual un buen amigo, también te ayuda cuando lo necesitas, en total, tanto Víctor como Marco están contigo en las buenas y en las malas, y aparte son con los que Juan se junta más, la verdad me gustaría ver a estos amigos que acabo de mencionar, juntos, sería un choque entre dos generaciones, eso sería bueno para los negocios. En fin, eso ha sido todo por mi parte, nos vemos pronto en otro video, mi trabajo aquí ha terminado, espero les hayan gustado estos videos comparativos, y antes de terminar este video, Juan quiere decirles algo a todos sus compañeros. Antes de despedirme, solamente quiero decir una cosa, pero ya dejando a un lado el personaje, dejando a un lado la mamonería, y ya saben, Juan Escarcha y todo eso, a los que no mencioné en este video, felicidades, son únicos, y a los que sí mencioné, tampoco se sienta mal, porque la verdad, pues, llenaron el vacío que yo sentía, al principio cuando entré a la universidad, la verdad, me sentía solo, no me sentía yo, incluso no me sentía yo a gusto, ya que, no sé si fui el único que sintió esta cosa, de que, o sea, me estaba graduando, y a la semana y media ya estaba ahí entrando a la universidad, o sea, ni siquiera me dejaron disfrutar, digamos, mis vacaciones, o ni siquiera me dejaron digerir esa transición, y entonces me sentía yo raro, al principio no me hallaba, vaya, en la universidad no me hallaba, pues claro, extrañaba a Víctor, a Alexis, a mis amigos, digamos, de la prepa, los extrañaba bastante, nada, eso es lo que quiero decirles, o sea, los compañeros que tengo ahora de la universidad, los que son mis mejores amigos, mujeres o hombres, la verdad, muchas gracias, porque llenaron ese vacío que yo sentía, quiera decirles también a los compañeros de la prepa, porque, pues, no sé, gracias a ustedes se creó este canal, no nos hagamos pendejos, la neta, la neta, sean sinceros, cuando quería dar mi opinión, sí me escucharon, pero me tomaban a loco, y ya saben cómo es esa vaina, entonces, pues, bueno, de hecho ya, desde antes tenía ganas de hacer videos, pero digamos que lo de la prepa fue la gota que derramó el vaso, y bueno, pues, aquí estuvo Antiescarcha a partir del 2012, acerca de lo de Iliana, sí, la extraño bastante, la neta, porque, pues, acá en la universidad no tengo con quién diantres discutir, y lo chido con Iliana era eso, pues, que discutía yo genial, le quedaba bien machín, y, este, y, pues, bueno, sí, me llegó a gustar, eso sí, no les voy a mentir, y, pues, ahora quisiera solamente hacer las pasas con ella, así que, bueno, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, si fue así, ya saben, pueden darle una manita arriba, comentar aquí abajo, compartirlo con sus amigos, así que nos vemos, muchas noches, y buenas gracias. ¡Hasta la próxima!